y arauca ocupa uno de los primeros lugares en desempleo según el informe del dane durante la semana santa habitantes aseguran que hace falta más inversión y el circulante por parte de las administraciones el departamento de arauca es la ciudad con la tasa de desempleo más alta de la región con 24,9 por ciento noticias la lupa araucana salió a las diferentes calles a preguntarles a las personas sobre este informe que entregó el dane durante la semana santa desafortunadamente el 23.7 por ciento de la población en laboralmente activa está desempleada o está en el rebusque está en en buscar a ver cómo llevarle un pancito a la casa es triste es triste que nuestro departamento con toda la cantidad de plata que ha manejado a través de toda la historia hoy en día estemos azotados por el flagelo social más desafortunado que es el desempleo porque es muy triste ver un profesional desempleado es triste ver un profesional haciendo una cosa diferente a aquellas cosas que él se formó entonces llamamos llamamos a las autoridades municipales para que y departamentales para que incentiven la producción para el empresario araucano gelman rico en el departamento de arauca no existen empresas para poder generar empleo y se debe crear empresas para generar empleo en la parte privada en arauca no se ha sembrado las regalías es como no vemos empresas que fortalezcan la economía regional entonces tenemos que hacer empresa en arauca la única manera de tener empleo directo que el sistema productivo en arauca se desarrolle es como así tenemos ya una empresa en arauquita que de transformación de lácteos y el gobierno departamental ha asignado unos recursos importantes para esa empresa pero no la vemos en funcionamiento y que genera el empleo que necesita arauca lo mismo que el plátano en corocito una empresa que la han invertido mucha plata y no vemos que se genere empleo en esa inversión tan grande que se han hecho en el departamento de arauca la única manera de tener empleo en arauca es fortaleciendo el sector productivo y agroindustrial de arauca el líder comunal del municipio de arauca manifestó que el informe del DANE es lo que se siente en la población del departamento de arauca bueno la verdad bastante preocupante y eso es lo que se siente en la población de arauca la ausencia de oportunidades de ingresos oportunidades laborales y la verdad pues yo creo que eso siempre ha venido sucediendo en nuestro municipio no sé si de pronto el DANE lo haya hecho en tiempo de fiesta donde la gente pues colocan un chusito y entonces ellos creen que ya tienen el empleo pero son empleo esporádico ahorita se está viviendo una situación bastante lamentable en nuestro departamento de arauca y en nuestro país también por la falta de oportunidades de ingreso lo que ha conllevado a la situación de que hay una descomposición social reinante, palpable en nuestro municipio entonces lo que en esta vez sí estamos es que eso es una realidad lo que se está viviendo el desempleo en Arauca es galopante y en punto de crecimiento Hasta el momento las administraciones municipales y departamental no se han pronunciado respecto al informe emitido por el DANE que Arauca ocupa uno de los primeros lugares de desempleo ¡Gracias!